La ofensiva contra el narcotráfico deja hasta el momento un positivo balance, de acuerdo al reporte de las autoridades de los primeros dos meses del año. Las acciones de la Policía Antinarcóticos están centradas en el norte y la costa pacífica de Nariño, en donde según las autoridades... Bueno, sí, en la última semana hemos efectuado, hemos dado un contundente golpe a las estructuras dedicadas al narcotráfico en el suroccidente del país, en donde hemos logrado con efectividad la ejecución de cinco operaciones con unos excelentes resultados, tanto a nivel nacional como en coordinación con autoridades del vecino país de Ecuador. El oficial aseguró que se han descubierto nuevas rutas y modalidades con las cuales los narcotraficantes intentan burlar los cercos de la Policía Nacional. Estas operaciones se han efectuado en el departamento del Cauca, en Popayán y en Cajibío, en donde efectuamos dos operaciones contra el tráfico de marihuana tipo creepy que se produce en el norte del departamento del Cauca y otra operación que efectuamos en coordinación con la Armada Nacional en el municipio de Tumaco. Allí logramos la captura de dos bandidos dedicados al narcotráfico y la incautación de 280 kilos, así como la inmovilización de una embarcación.